De noche cuando me acuesto le rezo a la Virgen de la Macarena Pero de noche cuando me acuesto le rezo a la Virgen de la Macarena Y allí solito en mi cuarto a mi Virgencita le cuento mis penas Y de corazón le pido que la hembra que yo quiero Mientras por el mundo viva no me sea traicionera Y si lo consigo, y si lo consigo le haré una novena A la Virgencita, a la Virgencita de la Macarena La Macarena llegó y el torqueta sabor le dio Oye mire mi socio, aparenta menero que aquí estoy yo Vengo acabando con el quinto y el bongón La Macarena llegó y el torqueta sabor le dio A todos los bailadores le dedico este rumbo Pero muy especialmente a aquellos de Bayamón Que rico mi son La Macarena llegó y el torqueta sabor le dio Sabor le dio a la Macarena Macarena llegó y el torqueta sabor le dio Oye la Macarena llegó y el torqueta sabor le dio A la Macarena llegó y el torqueta sabor le dio Sabor le dio a la Macarena Macarena llegó y el torqueta Y el torqueta sabor le dio Chibiriquito, 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 chibiriquito Y el torqueta sabor le dio A mí me llaman Julián el campeón Te mira que son La Macarena llegó y el torqueta sabor le dio ¡Gracias!